Si acaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien, porque en la vida existe Amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba, que dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa de que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué de ti yo me pijé Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay, qué grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay mamá, que grande es enamorarse así Si, ay caramba, sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Antenoche yo pasé por tu casa Margarita Antenoche yo pasé por tu casa Margarita Y me dio tu mamita que ya tú vives solita Y me dio tu mamita que ya tú vives solita Yo le dije voy pa' allá Aunque me traje la tierra Yo le dije voy pa' allá Aunque me traje la tierra Que su padre se oponga Me la llevo como quiera Que su padre se oponga Me la llevo como quiera A Margarita, a Margarita, a Margarita, a Margarita Y me dio su mamita, ese cancillo pasó Y me dio su mamita, ese cancillo pasó Y yo le dije mamita, ahora el que viene soy yo Y yo le dije mamita, ahora el que viene soy yo A Margarita, a Margarita, a Margarita, a Margarita Cuando yo la veo, se me enfrigue el alma Ay mi chula ven a mi y ponte bien aquí Mami, da mi amor, y entrégate a mí Mami, da mi amor, y entrégate a mí Mira que este macho se muere por ti Mira que este macho se muere por ti Mami, da mi amor, y entrégate a mí Yo de veras, con más amor Ahora, el hombre de tu vida Mami, da mi amor, y entrégate a mí Me vives chequeando a cada momento Y yo estoy haciendo malos pensamientos Y yo estoy haciendo malos pensamientos Tu fiel morena mamá Y tu boquita de miel me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Tu fiel morena mamá Y tu boquita de miel me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Se te nota que tú me estás amando Y con tu mirada me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso Se te nota que ya está por eso Se te nota, se te nota, se te nota, mamá se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, mamá se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota Se te nota, se te nota, se te nota ¿Dónde estará la mujer? Traicionado a mi vida ¿Dónde estará la mujer? Ella ha sido mi querida ¿Dónde estará la mujer? Que ha traicionado mi alma herida ¿Dónde estará la mujer? Que sigue abriendo mi herida ¿Dónde estará la mujer? Que ha traicionado mi vida ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará la mujer? ¿Dónde estará? Si por si acaso ella quiere volver Si por si acaso ella quiere volver Dile que no, dile que no Dile que ya no la quiero ver Dile que no, dile que no, dile que ya no la quiero ver Mamá Tu hijo Raulí Ya encontré mi hembra, mi hembra de verdad Ya encontré mi hembra, mi hembra de verdad La mujer más linda y dulce de amar La mujer más linda y dulce de amar Tu vivirás conmigo, si, toda la vida Juntos viviremos, mami De maravilla, pero es así, mami Pa' que me quiera, pa' que me quiera Pa' que me quiera, pa' que me quiera a mi Pa' que me quiera, pa' que me quiera, pa' que me quiera a mi Yo a ti te buscabas por el mundo entero Yo a ti te buscabas por el mundo entero Y hasta a mis amigos le daba dinero Y hasta a mis amigos le daba dinero Porque estaba solo, sí, ¿qué iba a hacer? Yo no quería a nadie, si no eras tu mujer, si, sino a mí Pa' que me quiera, pa' que me quiera, pa' que me quiera a mi Pa' que me quiera, pa' que me quiera, pa' que me quiera a mi Mami Ahí va el Mayimbe otra vez Antony Sánchez Reina, quiero nada contigo Pa' que me ofreciste tu cariño y tu abrigo A otro, yo se lo entregarme Dándome solo y triste Nereida, me traicionaste Por siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño, Nereida, tengo fe Que contando las estrellas quizás puedo llenar ese vacío Que dejó su corazón Nereida, vuelve por Dios Baby No voy a cambiar el café Y para quien yo me quiera, pa' que me quiera 하 En realidad por siempre llevaré Dentro de mi corazón Donde quiera que yo esté De ti ya yo me olvidaré Todo lo que a mí me hiciste Nereida vuelve otra vez Dios mío que la apague Nereida Todo lo que a mí me hizo Por ella ser traicionera Siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño Nereida tengo fe Que contando las estrellas quizás puedo llenar Ese vacío creó su corazón A beber El borrachón No se van a quedar con los que es poseído Porque las mentes me dispare Soy yo mami Voy a llegar diciendo que soy jardinero La raíz Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en matica Yo te veré 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 Ahora todos se acuestan temprano, porque temen que se lo ven raro Algo se puede robar, algo se puede robar La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar, para poderme arrestar Pero se van a quedar con los que les posee Porque la semana entrante me disfrace Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas, cuando tú salgas en Batista Yo te veré, yo te veré, yo te veré, yo te veré Corazón, y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré De mi amor, yo te veré, yo te veré Yo te veré, corazón, y te hablaré, y te hablaré Y te hablaré, mi amor Un hombre enamorado, es capaz de todo Tú me invitaste a bailar, y no pude decir que no Tú me invitaste a bailar, y no pude decir que no Provocándome con tus labios y ofreciéndome tu calor Provocándome con tus labios y ofreciéndome tu calor Y cuando llegamos allá, comenzamos a bailar Y cuando llegamos allá, comenzamos a bailar Tú me tirabas pa' allá, yo te tirabas pa' acá Tú me tirabas pa' allá, yo te tirabas pa' acá Y con tantos movimientos comenzamos a sudar Y con tantos movimientos comenzamos a sudar Tú me miraste a los ojos y me enviagaste de amor Tú me miraste a los ojos y me enviagaste de amor Y con la magia del mambo aumentaba la pasión Y con la magia del mambo aumentaba la pasión Chiqui-chan-tú, chiqui-chan-tú, chiqui-chan-tú Chiqui-chan-tú Ya no me pasa la mano, no, no, no Me quiere como ayer Ya no me pasa la mano, no Y me quiere como ayer Quiero saber lo que piensa tú Mami, yo quiero sabér Sí Y me llamen vagando borracho y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Oye Gregorio López, dime lejanse Miguel que sigue el sentimiento otra vez Kiko Rodríguez Kiko Rodríguez Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se había ido mi mujer y yo no la pude ver Se había ido mi mujer y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ven, dime que la quiero ver Ay, amiga, sí la ven, dime que la quiero ver Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte y no la pude encontrar Dígame usted cantinero si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ven, dime que la quiero ver Ay, amiga, sí la ven, dime que la quiero ver ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío que hace por la madrugada ¿Adónde estará mi dulce mujer? ¿Adónde estará mi dulce mujer? ¡Ay, amiga, sí lo ve! ¡Mira que la quiero ver! ¡Ay, amiga, sí lo ve! ¡Mira que la quiero ver! ¡Ay, qué envidia! ¡Pues si es que estoy a pegado! ¡Enamorado de un amor por vos! Que no termina de entregarme su corazón Y estoy seguro esto también te pasa a ti Yo doy la vida porque no la da por mí Pero ya entiendo esto me tiene que pasar Aprenderé y no volveré a tropezar Levanto los pies y no volveré a tropezar Voy a valorar a quien me dé valor Y voy a amar a quien me dé su amor No voy a nadar contra la corrente Si la vida es una Y si se va no vuelve Y si se va no vuelve Se fue mi amor bonito una mañana Y eso es Ya no la quise detener Terré mis ojos Y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de ver Y ella no Nunca me pudo querer Más no la culpo Porque siempre fue sincera Que Dios nos bendiga siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llena de amor Dejó tanta huella en mí Que ya no podía olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma de amarla No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezo a sobrar Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí A mí no puedes volar Yo te presto a mis alas Con las que un día yo hablé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tú ahora vivirás Que tan solo en mí Existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Dice encontrarme y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No Cuando llegué Te vi con él Y ocultando tu mostro junto a su piel Quería que mis ojos no te vieran así Pero fue tarde Ellos fueron por ti ¿Qué voy a hacer? Si la amo ¿Qué voy a hacer? Tendré que aceptar la realidad Pero qué malo es amar Con tanta lealtad Como yo la amé a ella La ley de la vida Así es ella, señor A quien tú quieres no te quiere Y a quien no amas si te da amor La ley de la vida Así es ella, señor A quien tú quieres no te quiere Y a quien no amas si te da amor Comenzaré una vida nueva Aunque triste por mucho tiempo yo estaré Quería ser feliz a su lado era mejor Pero ella a mi suerte me dejó Tendré pasión Pero no volveré a amar Tengo en mi alma una gran desilusión Si alguien ama no te entregue totalmente lo mejor Porque acabo sufriendo como yo La ley de la vida Así es ella, señor A quien tú quieres no te quiere Y a quien no amas si te da amor La ley de la vida Así es ella, señor A quien tú quieres no te quiere Y a quien no amas si te da amor Señor Tú que todo lo puedes Tú que todo lo sabes Dime Dime por qué me abandonó En el amor Todos tenemos por lo menos una historia Quien no ha vivido por amor un día de gloria O quien no ha sido víctima de decepción En el amor En el amor Quien no ha tenido alguna noche de locura O se ha pasado alguna noche en las penumbra Esas son cosas que nos pasan por amor Es que el amor Es que el amor Causa dolor así como felicidad Nos quita todo así como nos lo da Es que el amor Es que el amor Nos hace bien Nos hace mal Es que el amor Es esa fuerza que nos lleva donde él quiere Y hace con todo siempre lo que él prefiere ¿Por qué será que no nos deja decidir? Hay el amor Es que el amor Es que el amor Es que el amor Es que el amor No, 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 no Dice la guitarra Que llegará Oíjala Por el amor Quien no ha llorado sin cesar Por el dolor O alguna lágrima brotó De la emoción Que le causara alguna vez Un amor O no, no Es que el amor Causa dolor así como felicidad Nos quita todo así como nos lo da Es que el amor Nos hace bien Nos hace mal Es que el amor Es esa fuerza Que nos lleva donde él quiere Y hace con todo siempre lo que él prefiere Bendito amor Que no nos deja decidir Hay el amor Es que el amor Es el alma de todo Es que el amor Nos hunde en el lodo Nos lleva a la luna Nos ahoga en el mar El amor nos da vida Y es tan necesario Para vivir Así es el amor Que no nos deja Oyejala ¡Suscríbete!